Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes, 8 de julio de 2022. Iniciamos cantar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el pie. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el pie. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor, al que sufre y al triste dale amor, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el pie. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el pie. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz de Cristo Jesús esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Oramos. Oh, Dios, que por medio de la humillación de tu hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén Gramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Macario Ferrer Santiago Aurelia Jiménez San Pedro David Fragoso Ferrer Anatolia Mosquera de Córdoba por la salud y el bienestar de Paula Ferrer Celeste Fragoso Ferrer y por la salud y el bienestar del sacerdote Johnny Milton Cordoba Mosquera hoy día de su cumpleaños Damos gracias a Dios por su vida Escuchemos la palabra de Dios Escuchemos la lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Israel, conviértete al Señor Dios tuyo porque tropezaste por tu pecado preparad vuestro discurso volved al Señor y decidle perdona del todo la iniquidad recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios No nos salvará Asiria No montaremos a caballo No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos En ti encuentra piedad del huérfano Yo curaré sus extravíos Los amaré sin que lo merezcan Mi cólera se apartará de ellos Seré para Israel como Rocío Florecerá como Azucena Arraigará como el Líbano Brotarán sus vástagos Será un esplendor como un olivo Su aroma como el Líbano Vuelven a descansar a su sombra Harán brotar el trigo Florecerán como la viña Será su fama como la del vino del Líbano Efraín ¿Qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro Yo soy como un ciprés Frondoso De mí proceden tus frutos ¿Quién es el sabio que lo comprenda? ¿El prudente que lo entienda? Restos son los caminos del Señor Los justos andan por ellos Los pecadores tropiezan en ellos Palabra de Dios Clavamos Señor Mi boca proclamará tu alabanza Señor Licordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Mi boca proclamará tu alabanza Señor Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Mi boca proclamará tu alabanza Señor Oh Dios crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Mi boca proclamará tu alabanza Señor Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Señor Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza Mi boca proclamará tu alabanza Señor Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos Que se defiendan Que los pueblos que agaben Todos juntos Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando venga el Espíritu de la verdad Nos guiará hasta la verdad plena Y les irá recordando todo lo que les he dicho Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Miren que yo los envío como ovejas entre lobos Por eso sean sagazes como serpientes y sencillos como palomas Pero cuidado con la fin Porque los entregarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa Para dar testimonio ante ellos Y ante los gentiles Cuando los entreguen No se preocupen de lo que van a decir No se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir Porque no serán ustedes los que hablen Sino el espíritu de su padre que hablará por ustedes El hermano entregará al hermano a la muerte El padre al hijo Se rebelarán los hijos contra sus padres Y los matarán Y serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el final se salvará Cuando los persigan en una ciudad En verdad les digo Que no terminarán con las ciudades de Israel Antes de que vuelva el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que dos hermanos Hoy nosotros Este evangelio Que el Señor nos está regalando En el día de hoy Según los escritos de San Mateo O sea Es una Es la vivencia Es la realidad pura y plena De lo que nosotros estamos viviendo hoy día Mira lo que nos dice Que él nos envía Como ovejas Entre lobos Claro La sociedad El mundo Las autoridades Los gobiernos Los sistemas Gubernamentales Gubernamentales ¿Sí? Las distintas clases Las instituciones Esos Son los lobos El sacerdote Los misioneros Los evangelizadores Como dice el evangelio Somos enviados Como vejas En medio de lobos rapaces Cuantos sacerdotes Cuantos misioneros Cuantos evangelizadores Son cegados En su vida Por anunciar Por proclamar Por dar a conocer El nombre del ser Es una realidad Que hoy Se vive Y que más Podremos decir De lo que Está sucediendo Con la sociedad Y específicamente Específicamente Queridos hermanos El acabose Que se está viviendo De ese desorden Social Familiar Que estamos Nosotros Palantando Que estamos Viviendo De lo que es La vida Familiar Donde Ya un hijo No le importa Matar a un padre O a una madre O un padre Matar a un hijo Etcétera Etcétera Entre nosotros Nosotros mismos Entre la misma Familia Nos estamos Acabando Estamos nosotros Haciendo Lo que no Debe ser Vamos En contravía Del camino De Dios En contravía Del camino Del Señor Queridos hermanos Estamos Llamados Nosotros Ante todo Para poder Vivir En el amor De Cristo El pasado Veintidós Veintidós De junio Un amigo Paula Ferrer Por la que Estamos celebrando Esta Eucaristía Hablábamos Compartíamos Y hablábamos Casualmente Sobre este Tema De Como que De la Violencia De los Enojos De los Disgustos Y ella Yo recuerdo Que ella Me decía Cada vez Que yo le decía Hablando Sobre esto Me decía Solamente Hay que pedir Paz Y amor En Cristo Jesús Y es una Persona Mire Es lo Bonito No han Pasado Por grandes Universidades Pero tienen La universidad De la vida Y tienen Los valores Los principios Que nos llevan A nosotros A buscar La realización De la vida Personal Y familiar Gracias Paula Por esas Palabras Que mira Ese diálogo Me sirvieron Para esta Represión En este Día De los Diálogos Que uno Tiene Con los Deligreses Con los Amigos Uno Aprende Y conoce Elementos Que nos van A llevar A buscar Un mejor Camino Hoy Le damos Gracias A Dios Por la vida Del sacerdote Johnny Milton Cuerda Mosquera Johnny Milton Hermano Mío Un abrazo De bendición Para ti En este Día Que el Señor Jesús Te siga Bendiciendo Te siga Acompañando Te siga Fortaleciendo Para que siga Cumpliendo Fielmente Con la Misión Con la Tarea Que Dios Que Dios Que Dios Comitado Que tú Libremente Has Escogido Has Elegido Y Dígese Sí Rotundo Al servicio De Dios Gracias Por esa Amistad Y esa Fraternidad Que nos Unida Y que nos Hace Ser Más Cercanos Día Para ti Que el Dios de la Vida El Dios De la Bendición Sea Quien Te Acompañe Hoy Mañana Y siempre Y todos Los días De nuestra Vida Que sigas Adelante Cuenta Con mis Humildes Y sencillas Oraciones Y con ese Amor fraterno Que Dios Nos ha Dado Que nos Ha Concedido En el Nombre Del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vamos a Continuar Nuestra Celebración Y a Cada Una De La Súplica Que Nosotros Vamos A Presentar Respondemos Diciendo Reconciliamos Con tu Palabra Señor Concédenos Señor Un día Lleno De Paz De Alegría Y De Inocencia Para Que Al Llegar A La Noche Podamos Alabarte Con Gozo Y Limpio De Pecado Reconcíliame Con tu Palabra Señor Que Baje Hoy A Nosotros Tu Bondad Y Haga Próspera Las Obras De Nuestras Manos Reconcíliame Con tu Palabra Señor Mira Con Bondad A Cuantos Se Han Encomendado A Nuestras Oraciones Y Enriquecelos Con Toda Clase De Bienes Reconcíliame Con tu Palabra Señor Por 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 los Enfermos Carla Guadalupe Hugo Fragoso Puga Cláiz Victorino Soy Lamarte Ignacio Becerra Cristina Rodríguez María Jesús Corea Martínez Irma Medina Zambrano Jorge Hernández y su familia Josefa Moreno Chepa Flor Marina Romagna Murillo Maura Portillo Y su familia Giovanna Marte Rubén Darío Lopera Nieves Caicedo Especialmente Los que no Tienen Los recursos Para Buscar La Medicina Para Que El Poder Salvador De Dios Se Manifieste Hoy En Ellos Y Les Conceda La Salud Corporal Y Espiritual Que Ellos Desean Para Seguir Alabando Y Bendiciendo Tu Santo Nombre Reconcíliame Con tu Palabra Señor Recibe Padre Santo Las Súplicas Que Te Hemos Presentado Y Aquellas Que Se Han Quedado En El Interior De Nuestra Mente Y Corazón Por El Mismo Cristo Nuestro Señor Amén Con Nuestras Manos Ya Cansada Nuestros Pies De Tanto Andar Bendiciendo Venimos Hoy A Presentar Un Señor Ante Tu Altar En Nuestra Penda Nuestro Panto Una Oración Universal Que Te Queremos Ofrecer Hoy Señor Para Que Nos Puedas Perdonar Y Así Con El Vino Y Con El Pan Nuestra Vida Puedas Cambiar Y Y Así Con Con Vino Y Con El Pan Cristo Nuevo Seamos Para La Humanidad Sabemos Sabemos Que Largo Es El Camino Y Que Lo Tenemos Que Atar Con Cristo Llevado De Tu Mano Señor Para Que No Volvamos Atrás Y Así Con El Vino Y Con El Pan Nuestra Vida Puedas Cambiar Y Así Con El Vino Y Con El Pan Cristo Nuevo Seamos Para La Humanidad Amén Orada Hermanos Para Que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Santo Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y El De Toda Su Santa Iglesia La Oblación Que Te Ofrecemos Señor Nos Purifica Y Cada Día Nos Haga Participar Con Mayor Plenitud De La Vida Del Reino Glorioso Por Jes Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Señor Padre Nuestro Te Bendecimos Y Te Glorificamos Porque Has Creado Todas Las Cosas Y Nos Has Llamado A La Vida Tú Nunca Nos Dejas Solos Te Manifiestas Vivo Y Presente En Medio De Nos Hombres Ya En Tiempos Antiguos Días De Israel Tu Pueblo Con Mano Poderosa Y Brazo Extendido A Través De Un Inmenso Desierto Hoy Acompañas A Tu Iglesia Peregrina Donde La Fuerza De Tu Santo Espíritu Por Medio De Tu Hijo Nos Abres El Camino De La Vida Para Que A Través De Este Mundo Lleguemos Al Gozo Perfecto De Tu Rey Por Él Con Los Ángeles Y Los Santos Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo Es el Señor Hijo Hijo de Al Abanzar A El Poder Amor Y La Gloria Sando Es El Señor Mi Dios Dino Y Al Al Abanzar A Él El Poder Mi Amor Y La Gloria Amor 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 En todos los santos cantamos para ti, bendita el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oscar, 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 Oscar. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el Padre. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Santo Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo la anunció en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo guardió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comédito de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo Por eso Padre, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecho Dirígete mirada Padre Santo sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia él Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu de la mano, el Espíritu de tu Hijo Fortalecenos con este mismo Espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mes Para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco Nuestros obispos, Píter Manuel Ochoa, Calabiria, Carme Jesús García, Aquila y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Y los diálogos, los prefíritus, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comunicamos al mundo el gozo de tu Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que han muerto en la paz de Cristo De tus hijos, Macario Ferrer Santiago Aurelia Jiménez San Pedro David Fragoso Ferrer Anatolia Mosquera de Córdoba A ellos Señor Y a cuando descansan en Cristo, consueles el lugar del consuelo de la luz y de la paz De piedad y misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra San José, su castísimo, impuso a los apóstoles y los mártires Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de Cristo Jesús Llegamos con fe la oración que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos, Señor, de todos los males Y concedemos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu bondad y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras nosotros esperamos la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Líbranos, como hermanos, el saludo de la paz Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Como signo de paz Amén 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 El pecado de los hombres El pecado de los hombres El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Y concedernos la paz En piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu vuestro de vuestro padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Y se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque os aseguro que no te minaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Haz, Jesús mío, que la pureza que hoy invade mi alma sea la que guíe mis actos en el curso de mi vida. ¿Está cerca de nosotros el reino de Dios? Cristo está cerca en medio de nosotros. Acerquémonos a recibirle. Cantemos todos al Señor, alabando y bendiciendo su santo nombre. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturdé, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Señor, hasta hoy, has estado en cada paso de mi unidad. Y me has dado grandes cosas que yo no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Y me has dado grandes cosas que no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que mis ojos se han abierto. Ven, Señor Jesús, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Ven, Señor Jesús, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Venimos hoy a implorarte que ampares al departamento del Chocó, a Quibdón, a Colombia y al mundo entero, y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prostitut para perdonar, dador de la vida. Te pedimos también por todos los que han muerto víctimas de los brutales ataques terroristas, concedeles la recompensa y la alegría eterna, que intercedan por el mundo sacudido por la angustia y las desgracias. Jesús, príncipe de la paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas, los niños, los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad. Sana tú su cuerpo y el corazón, que se sientan fortalecidos por tu consuelo. Aleja de ellos el odio y el deseo de venganza. Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia, que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar, siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, Testimoniando con tu vida, tu amor. Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, El respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión, origen o estatus social. Dios eterno Padre, escucha con pasivo esta oración que se eleva hacia ti entre el estruendo y la desesperación del mundo. Dios eterno Padre, llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de nuestro pueblo de Bojayá, sacerdote José Luis Mazo Palacio, Iñigo Eguiluz, Miguel Ángel Quiroga, que has convertido en valientes testigos del Evangelio hasta derramar su sangre por el anuncio de tu palabra. Nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, por ello os ruego para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aleluya, aleluya. Alimentado, Señor, con el sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que nos receberemos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo, desienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del cielo. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora. María tú, Nuestra Señora, Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre de Usted, que pida tu fortaleza, perseverancia, ejemplo vivo, en Jesús, María tú. Intercesora María tú, Nuestra Señora, María tú, Intercesora María tú, Nuestra Señora. Intercesora María tú, Nuestra Señora, María tú, Nuestra Señora, Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora. y sanación por nuestros hermanos enteros. Para que tú derrames la gracia del Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y le devuelvas la salud perporeal y espiritual. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta Sagrada Eucaristía, bendícenos y santificanos e igual a todos aquellos que tú les estás regalando en este día un año más de vida, para que los proteja y los libres de todo mal y peligro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones. Adiós. Amén. 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 Amén.